Pero resulta que tiene 3 libretas de dibujo Oh, ahí está, mira como tiene libretas Vamos a abrirla Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal Y a un video nuevo Hoy tenemos un videito super, super cool Vamos a estar rehaciendo un dibujo de mi hijo Justin Como ustedes saben hemos hecho muchos videos del reto del garabato Y nosotros de ese garabato sacamos un dibujo Pero resulta que Justin ya está haciendo algo más que garabato Ayer por la noche lo vi dibujando Pero no solo eso, es que tiene 3 libretas de dibujo Bueno, dibujo, letra, garabato, de todo un poco Entonces yo dije, Harold, mañana cuando Justin se vaya para la escuela Nosotros vamos a ir a buscar esas libretas Vamos a ver que dibujo tiene Y del que más me llame la atención vamos a hacer una versión mejorada Y después se lo vamos a enseñar, por supuesto A ver cómo reacciona Así que tenemos que hacer todo esto antes que él regrese de la escuela Vamos a buscar las libretas, mi gente Y a ver qué tiene adentro Bien, mi gente, esto que ven aquí atrás es el closet de Justin Así que yo me imagino que ahí deben estar sus libretas Miren quién está ahí Jim ¿Se acuerdan cuando hicimos ese dibujo? Compañeros, y ahí está la espada de Jim Juguetes de Justin Juegos de mesa Dominó ¿Y estos juegos de Dominó? Yo no sabía que Justin jugaba a Dominó El iPad, Switch Luego las botas de Batman Están pro Están todos juguetes Ah, aquí están sus materiales de dibujo Ahí tienen sus cosas Oh, ahí están Mira cómo tiene libretas Tiene más libretas aquí Miren a Jim también allá adentro Y Iron Man Y Hulk Y por aquí tiene algo de los Avengers Bueno, ya, ya, basta Yo por el momento voy a tomar estas tres libretas Que fue las que yo vi que él ayer tenía afuera Y después en otros videos podemos ver las otras De hecho creo que tres son muchas Voy a escoger una de las tres Como le pone su nombre por afuerito Miren, Justin Valdés Justin Y aquí no se entiende mucho Para este video vamos a escoger una de las tres Y las otras las dejamos para otro video ¿Cuál les gusta mi gente? Comenta La roja No, la verde Vamos a coger la verde Vamos a abrirla Ok Pero lo primero es como el alfabeto La B la escribió al revés Es que él solo tiene cinco años Y ya escribe bastante 2018 Cinco años Justin Ok Una casa Esto está un poco abstracto No sé qué será Muchos colores Le gustan los colores A mí también Y aquí esto no sé qué cosa será Es que Justin es fanático a los carros Miren, aquí están las marcas de los carros Nissan BW Mencede Son marcas de carros Bueno, más casa Ese está bonito Es un personaje que tiene el pelo como de arco iris ¿Y eso qué es? Son tetillas Son tetas ¿Qué es eso? Yo diría que es una mujer, eh Aunque el otro tiene más cara de varón Igual tiene los mismos senos La barriga con el ombligo bien grande Como que desde cinco años Ya Justin tiene un estilo Mira, mira, mira Estos dos también Bueno, estos no tienen senos Estos pueden ser que sean varones Tienen el estilo muy marcado, la verdad Aquí hay otra mujer Y lleno de stickers de los Avengers Fan de los Avengers Aquí está la mujer arco iris de nuevo Rip Descansa en paz G Él mató la marca de carro Sombrillas azules Más colores Aquí como ven Puso un sticker de Thor Y dijo Bueno, como Thor Nada más está la cara Yo le voy a hacer el traje Y le pintó el traje Justin, en el futuro Tienes que ver este video Para que veas Como tú te la ingeniabas En el pasado Hijo Qué orgullo Una flor Bueno, creo yo que es una flor Y él mismo se da puntuación A más Oye, si él se entera Que yo le cogí la libreta A lo mejor no le gusta Porque esto es como algo Bien privado Como cuando tú tienes tu diario Lo estoy compartiendo con ustedes Un carro rojo Un carro naranja Una luna Un gatito Oye, ella está dibujando Que se entiende Qué cosas son Aquí vemos al Capitán América Un sticker, obviamente Pero le pintó un carro Y yo quiero que el Capitán América Esté encima del carro Esto creo yo que es una flor Lo que... Miren el coloreado Que es esperado Adivina la edad El dibujante Obviamente con ese coloreado Cinco años Otra flor Que se parece mucho A un girasol Como tiene los pétalos Y eso Pero esta flor Miren Parece que tiene Como la boca abierta Es lo que veo yo No sé si será mi imaginación Así que creo Que lo que voy a hacer Es escoger varios elementos De los que vi en la libreta Y con eso Hacer una composición Y hacer un solo dibujo ¿Qué ustedes creen? La idea es mejorarlo Mejorarlo mucho Por supuesto Daría pena yo Si no mejorara el dibujo de Austin Pero quiero conservar el estilo ¿A qué me refiero con esto? Con los senos que pone La barriga El ombligo grande Cómo hace los ojos Es un experimento A ver qué sale mi gente Vamos a meterle mano mi gente Y vamos a empezar a dibujar Voy a empezar a delinear todo Con un estilógrafo El primer personaje que vamos a hacer Es la señora arcoiris Bueno así le puse yo La señora arcoiris Porque va a tener el pelo lleno de colores Este personaje es referencia De este de Justin Como compañero de la señora arcoiris Vamos a poner un gatito Referencia a este gatito Que hizo Justin A la señora arcoiris La vamos a poner sentada Encima de un carro Ya que pintó muchos carros Teníamos que poner carro mi gente Si no nos estamos tomando en cuenta Las cosas de Justin ¿Se acuerdan cómo puso El Capitán América Encima de un carro? Bueno nosotros ponemos La señora arcoiris Encima del carro Y estoy tomando referencia De este carro rojito Que hizo él Al carro le vamos a poner Como que está soltando humo Y por esa razón Hay un girasol Que está espantado Con la boca abierta Porque le molesta el humo Pero bueno Es una justificación Para poner al girasol Con la boca abierta Gritando como yo lo vi En el dibujo de Justin A la señora arcoiris Le vamos a poner Una sombrilla en la mano De color azul Como referencia Estoy usando este dibujo de Justin Y otro elemento más Que voy a usar es la luna Esa luna que él dibujó Yo no sé si él se habrá fijado De alguna parte Pero el dibujo Como que tiene su cosa Me gusta Ya tenemos el dibujo Ya tenemos el delineado Así que ahora mi gente Vamos a colorear Tenemos que usar muchos colores Porque como vimos en su libreta Él usa mucho los colores Así que hay que meterle color a esto Color mi gente Color sin miedo Usa solo el amarillo Hazme caso Que amarillo Oye que siempre mete la cucharera No solo amarillo Minium Vamos a usar otros colores también No es fácil La mujer arcoiris La voy a colorear De color piel Es muy aburrido La voy a colorear de verde Y empecé a colorearla de verde Ya cuando empiezo a darle El coloreado de verde Tengo que reconocer Que parece un poco una rana Pero bueno mi gente Fue lo que salió A eso si los pantalones Se los vamos a poner de morado Como hizo Justin en su dibujo Y los zapatos de rosado Como hizo Justin en su dibujo El pelo Obviamente ustedes saben Que tiene que estar repleto de colores Porque por eso se llama La señora arcoiris Vamos a ponerle amarillo Rosado Morado Azul Rojo Todos los colores Vamos a ponerle todos los colores Amarillo 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 Oye que ya le puse amarillo Te voy a sacar del cuarto Te voy a sacar del cuarto El carro obviamente lo voy a pintar de rojo Como hizo Justin en su dibujo Y vamos a hacerle la humacera Esa que va soltando el carro Si se fijan el modelo que le hice al carro Es parecido al de Justin Traté de que fuera bien parecido Pintamos el girasol Que me gustó mucho Como quedó coloreado el girasol La verdad El gatito lo pinté de color azul Porque bueno Aquí hay que meter color mi gente La sombrilla de la señora arcoiris La vamos a colorear de azul Pero también vamos a darle Algunas cositas en amarillo Y la luna de blanco No Blanco es muy aburrido Ustedes no entienden A Justin le gusta el color Así que amarilla La luna amarilla Y después de fondo Le vamos a hacer un cielo Con nubes para terminar Y Boom Aquí tenemos El dibujato de Justin Versión Harold Artis Pero eso sí Conservando el estilo de Justin Esto es algo Que traté de conservar mucho de Justin Esa boca que vi Los senos Y el ombligo grande Esto es puro estilo Justin El carro Las siluetes Prácticamente igual La forma de la boca Los ojos Ahora chicos Atiendan Justin En un rato debe estar llegando de la escuela Pero lo que pasa es Que él Cuando ve las cámaras Se corta un poco Así que lo que pienso hacer Es poner Varias cámaras Escondidas Sin que él sepa que esté grabando Y le voy a enseñar el dibujo A ver ¿Ustedes creen que conocerá Aunque sea la señora arcoiris? Comenten ¿Qué ustedes creen? Yo digo que está difícil Aunque trataré de conservar Su estilo Mejoró mucho Vamos a tener fe A ver qué pasa Vamos a esconder las cámaras Ya Justin llegó Se fue a cambiar de ropa Y tenía hambre Y él está comiendo algo En cuanto termine de comer Lo voy a llamar Justin Vean acá un momento Vean acá Quiero que miren este dibujo atentamente Y mira a ver si tú lo conoces Si tú sabes qué cosa es No lo sé ¿Tú no sabes? Fíjate bien La mujer Espero No se acuerda dice chicos No sabe qué es Te voy a dar una pista Es un dibujo tuyo Una mujer que tiene muchos colores en el pelo Sí sé ¿Ahí sí sé? Sí Ahora sí se acuerdó En este momento Justin fue a buscar su libreta Y revisar los dibujos que tenía en ella Y... Mira el cabrón ahí ¿Viste? Mira ese también ¿Cuál, cuál, cuál? Exactamente Ese lo puse aquí Mira Yo veo que tiene como la boca abierta Por eso yo le puse aquí la boca abierta Esta también son tía ¿Este? Mira La sombría la me Mira Mira Es si sé Este soy yo Dice Justin que este es él Quiere decir que eso no son senos Ese es el pecho Dice Justin que este soy yo Ah sí, mira con el pelito rizado así Y la señora Alcobiri nada más y nada menos Que es su madrina También era mi abuela ¿Te gustó entonces? Las lejos Te lo regalo Tu dibujo ¿Tu dibujo? No sé si se han dado cuenta Pero a Justin ya perdí un diente Te enseña ahí el diente que te pasa Ya estás mojando los dientes Mi gente A Justin le ha encantado el dibujo Así que podemos hacer una segunda parte ¿Eh? Sí ¿Cuál fue el que más te gustó? El carro ¿El carro fue el que más te gustó? Mira Eso yo no me lo esperaba Y bueno Y bueno mi gente Si te gustó este video Ya sabes lo que tienes que hacer Apóyalo con un like Y nos vemos en la próxima ¡Chao!